En la presentación del Consejo y Conferencia de Prensa tenemos a Cruz Mila Ramos en representación de los canales de televisión. En primer lugar, se denuncia que usted tiene más o menos elaborada una constitución. Quisiera que usted me verificara si eso es cierto o no. Y de ser cierto, si este nuevo Consejo Presidencial vendría a encauzar un poco lo que son esos objetivos de la constitución que usted tiene en mente. Y por otro lado, ¿cómo va a brindar ese apoyo que usted esboza a todos estos candidatos independientes en los diferentes espacios que ahora disponen los medios, como en su programa de televisión, radio y en este nuevo correo del presidente? En cuanto a la primera pregunta que usted me hace, pues no se trata de que yo tenga una constitución redactada. No la tengo ni la voy a tener. No. No. Durante años nosotros lo que hemos hecho es discutir los principios fundamentales de un nuevo orden político y ese nuevo orden político debe reflejarse en una nueva constitución. Una constitución, si es bueno que reflexionemos, y eso depende del momento del tránsito histórico que se viva. La nueva constitución, puede cumplir varios objetivos, incluso simultáneamente. En el caso venezolano creo que va a cumplir varios objetivos simultáneamente. Una nueva constitución que yo no tengo. Esa es tarea de la Asamblea Constituyente. Por una parte, la nueva constitución venezolana del 2000 va a cumplir una primera tarea, enterrar al viejo régimen. Que muera la vieja constitución y con ella el viejo régimen punto fijista. Esa es una tarea, la constitución va a cumplir esa tarea. El enterramiento del viejo régimen. Pero al mismo tiempo va a cumplir otra tarea, es darle vida a un nuevo régimen. En ella debe expresarse un nuevo régimen democrático, como lo hemos estado señalando. Por otra parte, una constitución debe ser también garantía de estabilidad. Pero garantía porque la respeten todos, porque la respetemos todos. Y porque además, los órganos del poder que ella encierra en sí misma, su estructura orgánica recogida de la realidad política de un momento histórico, esos órganos deben contener instrumentos para regular las perturbaciones que ocurran. Me explico. El que viola la constitución, el que cometa delitos contra la cosa pública, debe ser sancionado según las leyes. Eso hay que rehacerlo. Eso en Venezuela se partió en pedazos hace mucho tiempo. Aquí han robado, han matado, han masacrado. Y no hay responsables. Ahora, ese orden jurídico hay que rehacerlo. Y la constitución, la nueva, debe cumplir también esa tarea. Debe ser garantía de un ordenamiento jurídico y un Estado de Derecho. Y también la constitución, flexible como debe ser, la nueva constitución, y no rígida como esta que tenemos hoy, uno de los grandes defectos de la constitución del 61, es que tiene una rigidez casi mortuoria. Es una constitución cerrada en sí misma, blindada. No puede ser una constitución moderna. No puede ser enfocada de esa manera. Debe ser una constitución flexible, que le permita a los pueblos irse adecuando, o que el orden político-jurídico se vaya adecuando a la evolución de la realidad real, permítanme la expresión, en el orden político, en el orden social, y no sólo en el orden nacional, o en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Eso también debe ser una meta de hoy. Y esto lo digo por reflexionar un poco, porque sí he estado leyendo mucho en estos últimos meses sobre lo que es una constitución, y para qué una constitución, porque es una obligación tener conocimiento de esto. Y estoy claro que la nueva constitución va a cumplir estas cuatro tareas y otras más. Al menos estas cuatro. Apenas comience a activarse. Ahora, de que yo tenga una constitución, no la tengo. Y este equipo, como ya yo lo he dicho, es Consejo Presidencial Constitucional, con eminentes juristas, constitucionalistas, estudiosos del derecho, y también de la política, pues su tarea fundamental será recoger ideas, incluso recoger las mías, que están dispersas en conferencias, en folletos. El presidente anunció lo que ha sido la conformación de un Consejo Presidencial Constitucional. Esto va a ser una especie de mini constituyente que va a tener el presidente a su disposición para él, a través de estos integrantes, llegar a la constituyente y proponer los temas que él considera que deben ser estudiados en la asamblea constituyente. Toda esta información será, por supuesto, resumida esta noche en la emisión escolar. Ahora los invitamos a que continúen. Si nos hemos pedido a esos muchachos, estudiantes de derechos y de ciencias políticas, que den sus ideas a él, ellos van a cumplir esta tarea. Para proponer ideas a la asamblea nacional constituyente, instancia soberana en la cual se hará una nueva constitución, esa constitución. Y en cuanto a la segunda pregunta que usted me hace, de que cómo voy a promocionar los candidatos, pues que me hagan llegar, sí, que me hagan llegar su currícula, yo los estudio y los promociono. Claro, yo les recomiendo a los encapuchados que no lo hagan, porque yo si lo hacen le voy a quitar la capucha. Si hay candidatos independientes que los hay, bueno, que le hagan llegar y yo los igual le digo al país. Y si algún candidato adeco, copellano, de Proyecto Venezuela no tiene recursos, cosa que dudo, pero digámoslo, que si no tiene recursos para promocionarse, yo también le puedo, claro, yo voy a decir, no me vayan a pedir que no diga de quién son candidatos. Yo diré, candidato de COPEI, candidato de Acción Democrática, candidato de Proyecto Venezuela. Como digo que los candidatos del pueblo patriótico no son del pueblo patriótico. Esa es la libertad de información y es un derecho de los venezolanos a conocer eso. No le vamos a negar ese derecho a los venezolanos porque sería nefasto. Sería negar algo por lo cual hemos venido luchando que es el derecho a la información. Es un derecho universal de todo ser humano. Y Venezuela está comprometida con esos derechos universales. Los diarios impresos están representados por Alicia La Rota de El Universal. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Por cierto que hablando desde que los partidos tradicionales tenían recursos a DEI y COPEI están vendiendo sus búnkers y sus casas principales. No sabemos si específicamente para buscar recursos me gustaría entonces que me diera un lejito. Vendiendo sus casas principales y los búnkers a DEI y COPEI han venido a buscarlo. Me gustaría que me dijera pero las preguntas las preguntas van dirigidas a premiantes situaciones económicas en el área económica más de su parte inicial del área política que ya esta mañana también le preguntaron mucho. Venezuela tiene poco tiempo un mes y medio para hacer la emisión de nuevos bonos de la deuda que parece que necesita requiere hacer por mil millones según tengo entendido. Ese poco tiempo un mes y medio se debe a a cuestiones internacionales que en el último trimestre deben cerrar operaciones incluso al cambio de milenios. Hay secciones que están muy interesadas en saber cuánto tiempo más se van a colocar esos bonos de la deuda. Y también en el pasado Consejo de Ministros ustedes se recibió un anuncio sobre la reorientación de la inversión. Entonces querríamos saber si efectivamente una en el Consejo de Ministros pasado sobre la reorientación de la inversión. Entonces querríamos saber si estamos admitiendo la grave recesión económica que existe y si es justamente un cambio de planes de la política económica del Estado. ¿Pudiera ser un poquito más clara en eso de la reorientación de la inversión? Sí. En el anuncio del pasado Consejo de Ministros se decidió en la reorientación económica en el gabinete la reorientación del Estado esa es la y entonces nosotros hay curiosidad si es realmente que estamos en una recesión y si si se lo admite muchas gracias. De acuerdo bien gracias hay dos preguntas muy interesantes tres ¿qué opino yo de la venta de los hunters? Ahí pueden funcionar escuelas no las los regalaran pero bueno en todo caso ahí pudieran funcionar unas buenas escuelas yo no tenía esa noticia no quiero emitir opinión porque no tengo detalles al respecto pero yo no creo que sea para costear las campañas electorales no lo creo los partidos de acción democrática y COPEI han vivido expensas del Estado durante mucho tiempo y han utilizado recursos durante mucho tiempo pero recursos miles de millones de bolívares gobernaciones alcaldías etc. Ahora la venta de los bunkers pues me parece que es un tema un poco intrascendente pero en todo caso se me ocurre pensar que ahí pudiéramos hacer unas escuelas ¿no? Ahora los dos temas de peso que usted plantea ¿cuándo Venezuela va a emitir bonos de la deuda? Ustedes saben los que siguen el tema económico que eso no se puede decir entonces esa es la respuesta esa es una operación financiera de alta magnitud que o para la cual es como el ataque militar eso no se puede decir te voy a atacar mañana a las 5 de la tarde no a lo mejor tú dices te voy a atacar pero no ¿cuándo y dónde? no sé dependerá cuando la luna esté nueva cuando haya cuando llueva ese yo igual es el mercado tú lo sabes yo no puedo decir eso no podemos decirlo lo que sí debo decir es que es una operación que está montada está montada y estamos a la espera como decía Napoleón Bonaparte de un segundo de un momento apropiado todos sabemos que los bonos de la deuda venezolana producto de la confianza a pesar de la crisis el mundo está cambiando de percepción acerca de lo que en Venezuela está ocurriendo y va a ocurrir y se ha generado mucha expectativa positiva en el mundo entero en torno a Venezuela y eso como consecuencia de eso han retornado capitales se han incrementado las reservas internacionales hay un equilibrio cambiario envidiable que muchos países envidiarían hay un equilibrio monetario hay también se han revalorizado de manera importantísima los bonos de la deuda venezolana pues hay que considerar un grupo de variables tú mencionaste algunas que pudieran afectar la operación dentro de mes y medio o dos meses pero en todos los casos estamos a tiempo lo que sí quiero decirle a los venezolanos es que estamos trabajando esto en Nueva York conversamos con diversas casas de inversionistas bancos acreedores etcétera y los diversos escenarios los tenemos sobre la mesa esperando para tomar una decisión oportuna en el momento más adecuado y esto nos va a permitir esto va orientado hacia el refinanciamiento de la deuda cambiar el perfil de la deuda y hay la posibilidad también de obtener paralelo al refinanciamiento lo que llaman dinero fresco para impulsar proyectos de inversión y entonces voy a enlazar con tu segunda pregunta todos tenemos que reconocer que estamos en una recesión no, no es que eso nadie lo puede negar ¿quién lo va a negar? ahora esa recesión comenzó en Venezuela hace casi 20 años se profundizó en los últimos 5 pero Venezuela comenzó a caer y estamos en la recesión y en la crisis económica más larga de toda nuestra historia 20 años de caída económica yo lo decía en mi discurso de los 100 días este siglo Venezuela ha tenido 3 caídas económicas una en 1914 cuando cayeron los precios del café pero en 5 años Venezuela se recuperó otra en 1936 producto de la gran depresión mundial pero a los 5 años Venezuela se recuperó esta de ahora llevamos 20 años y ahora estamos viendo algunos signos de recuperación que con el trabajo de nosotros y con el favor de Dios citando de nuevo a mi abuela Rosa Inés la del Chimó con el favor de Dios nosotros saldremos de esto pero es una recesión terrible tremenda el desempleo la marginalidad la falta de seguridad social la falta de trabajo la quiebra de la agricultura la quiebra de la mediana y la pequeña empresa y la microempresa ahora es el producto de 20 años de 10 años y especialmente de los últimos 5 años donde se aceleró el proyecto neoliberal a través de la agenda Venezuela y el gobierno anterior terminó de quebrar el plato lo que quedaba de plato lo terminó de quebrar el gobierno anterior sin ningún tipo de proyecto serio un proyecto que ahora nosotros estamos comenzando a aplicar para revertir la tendencia y hay algunos signos claro que en esto no hay que ser exageradamente optimista porque sabemos que en el orden económico nosotros dependemos mucho de variables que están fuera de nuestro alcance no tenemos todas las riendas en la mano en lo político si las tenemos pero en lo económico eso depende mucho de lo que pase mañana a lo mejor en Irak o lo que pase en Yugoslavia o como está el invierno si está más frío o menos frío hay muchas variables lamentablemente es así hasta ahora porque tenemos seguimos teniendo un modelo monoproductor petrolero producto de 50 años de incapacidad ahora en consejo de ministros es decir es una verdad la recesión eso es indudable y hay que estudiar las causas y hay que buscar la salida de ellas y saldremos de ellas reactivando la economía generando puestos de trabajo elevando la productividad el producto interno bruto es decir moviendo nosotros tenemos un plan ustedes me lo han oído explicar muchas veces aquello de los ejes dinamizadores la agricultura por ejemplo la agroindustria la microempresa la pequeña empresa la pesca el turismo el modelo energético más amplio a través de petroquímica a través del gas y ya estamos ya estamos ensamblando cosas así que es difícil cuán difícil es con un estado partido en pedazos con una república quebrada y endeudada pero estamos ya cuadrando proyectos y algunos están arrancando y otros por arrancar decidimos nosotros no reorientar la inversión aunque de eso esa decisión la tomamos no en el consejo de ministros sino hace mucho tiempo atrás cuando nosotros recortamos el presupuesto en 10% cuando nosotros en la habilitante solicitamos la autorización para cambiar la ley de administración central cuando solicitamos el fondo único social que eso está casi listo para ser aprobado lo estamos discutiendo por fase porque son leyes que tienen bastante complejidad esos instrumentos entre otros fines para reorientar la inversión la inversión improductiva la inversión de la corrupción queremos reorientarla hacia la inversión productiva o que creen ustedes a que creen ustedes que se debe este conflicto con algunos gobernadores que no quieren presentar cuentas que no quieren presentar proyectos a que creen ustedes que se debe que yo le ordené al Fides que no le den ni un bolívar a ninguna gobernación que no demuestre que ese proyecto es viable bueno porque queremos reorientar la inversión aquí se le daba o se le da todos los años a los gobernadores billones de bolívares billones y resulta que casi ninguno rinde cuenta y resulta que proyectos que están escritos nunca se han cumplido y uno va a los estados a chequear donde está la escuelita y donde está el liceo donde está el dispensario y la mayoría no existe eso es reorientar la inversión entonces esa decisión la tomamos hace tiempo y seguimos ajustándola ¿no? para hacer la carrera más eficaz y más eficiente la decisión ahora la tú al final agregaste otra expresión es reorientación del estado la reorientación si es inversión hacia otras áreas del estado claro pues si por supuesto estamos ahora fíjate ¿qué estamos haciendo en esta asamblea extraordinaria de petróleos de Venezuela? que la estamos haciendo por fase ¿no? ya tenemos dos reuniones y vamos a hacer una sola asamblea pero dividida en partes porque es muy complejo el tema estamos reorientando algunas inversiones que están allí para los sectores productivos anoche estuvimos trabajando hasta tarde en la nueva ley de administración central y yo anuncié hoy en el acto del INDE de los 50 años una decisión que tomé anoche tarde producto de muchos días de discusión para darle al estado mayor sistematicidad para reorientar el esfuerzo del estado y con él la inversión para ser más eficiente esa inversión por ejemplo el Instituto Nacional de Deportes que hoy cumple 50 años que hoy está adscrito en teoría al Ministerio de la Familia eso no se entiende muy bien el Instituto Nacional de Deportes en el Ministerio de la Familia es como el Instituto Nacional de Hipódromos en el Ministerio de Agricultura y Cría es una cosa me parece que de loco pero no, no es de loco eso lo diseñaron los adecos y los copellanos para robar para repartirse la torta yo te doy a ti esto y tú me das aquello y nos repartimos esta torta y el país hundiéndose eso lo vamos a cambiar y el INDE va a pasar a ser ahora parte del Ministerio un nuevo Ministerio que se va a llamar de Educación y Cultura la cultura la vamos a llevar a nivel de un Ministerio Educación y Cultura eso no se puede separar ahí están los amigos de la cultura también por ahí con unos satélites sin planes articulados no, eso tiene que ser todo un plan y esa inversión reorientada hacia objetivos concretos establecidos no puede haber ni un Bolívar y menos en situación de crisis que ande por allí disperso que no sepamos para donde va todo eso tiene que estar orientado hacia objetivos y proyectos banderas así lo hemos llamado otra decisión que tomé anoche y esto es un adelanto y eso lo vamos a firmar pronto la ley la nueva ley de administración central vamos a crear un nuevo Ministerio articulando cosas que ya existen que están desarticuladas no es más burocracia el Ministerio de Ciencia y Tecnología para darle a la ciencia y la tecnología que es fundamental para el desarrollo de un país la importancia que tiene y separarla hasta ahora está dispersa para no separarla más bien articularla es allí ¿por qué? porque el presupuesto de ciencia y tecnología está disperso hay por ejemplo en el estado de Yaracuy hay una institución que se llama el SIEPE un centro de investigaciones para el desarrollo agrícola bueno nadie tiene control de eso lo último que hizo el doctor Caldera saludo doctor Caldera pero esta es la verdad le dio al gobernador de Yaracuy ese centro cuando es un centro para la investigación de toda la agricultura nacional y tengo informaciones incluso lo estoy con la DICIP señores mandé la DICIP para investigar esto de que hay gobernadores X, Y o Z que tienen casas porque ahí hay casas para los investigadores ah no eso se lo repartían los gobernadores para pasar fines de semana y para llevarse la producción de allí yo mandé a investigar esto son informaciones no confirmadas todavía pero la policía política está investigando y hay que establecer responsabilidad para poner un solo ejemplo pues ese SIEPE el IDIC que está quebrado allá lo tienen olvidado Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas bueno yo fui el candidato para allá no hay ni para el mantenimiento de las plantas nucleares que están allá por ejemplo para la investigación científica el FONAYAP un fondo nacional de investigaciones agropecuarias también está en el MAC también ahí olvidado con pocos recursos no hay casi investigación los investigadores no tienen ni para ni un sueldo digno todo eso vamos a ensamblarlo con una concepción estratégica en un ministerio de ciencia y tecnología de lo más moderno que podamos para comenzar un proyecto científico y tecnológico educativo y cultural entonces todo eso es fíjate tú cuando uno hace esto está reorientando el Estado pero detrás del Estado es la inversión porque hoy en día y eso lo hizo el sistema corrupto el Estado lo desarticularon para repartirse los recursos y esto es un caos como diría el general Miranda bochinche bochinche esta gente solo sirvió para el bochinche pero se les acabó el bochinche la última pregunta de esta conferencia de prensa Daniel Parodi de las emisoras de radio hola de que este consejo constituyente haya cambiado si usted está promoviendo para la comunidad nacional constituyente no significa que lo que usted quiere es una constituyente chavista gracias déjame tratar de de procesar claro por supuesto el doctor Escarra es un caballero fíjense como usa el pañuelo todo un caballero y acaba de decir que la pregunta fue muy dulce que es un caballero yo no le voy a contar porque no le voy a decir el nombre pero porque por respeto además no es ninguna falta de respeto es una cosa muy bonita el doctor Escarra estuvo yo estaba presente en esa reunión aquí en palacio con un grupo de personas y estaba una dama y una dama muy dura entonces el doctor Escarra estábamos hablando que si bueno la violación de leyes no se que y el doctor Escarra nos ha sorprendido con un gesto de caballero en una exposición de esas que él hace le dice a la doctora la doctora fijando posiciones le dice de todos modos doctora si a mi me corresponde ir preso me gustaría mucho ir con ustedes no doctor Escarra no no yo sé que no porque tu esposa mi amiga es muy comprensiva y ella sabe que tú eres un caballero en todo caso es que cualquiera cualquiera en todo caso mira procesemos la pregunta el hecho de que aquí están candidatos Luis Vallenilla Germán Escarra Ricardo Convella y Tarek William ellos cuatro son candidatos nacionales a la asamblea constituyente Lino iba a hacerlo pero yo le pedí que asumiera el ministerio del trabajo y está haciendo un gran trabajo una gran labor igual Javier Lechiguerra lo estaban proponiendo lo propusieron de la universidad central un grupo de profesores pero bien amigos escuchamos la evolución en Venezuela para eso estoy yo menos mal que estoy rápido Chávez dice que no habrá tropiezos que lo tumben de la comisión presidencial constituyente el presidente reunió a quienes siguen más de cerca sus intenciones el consejo presidencial constitucional será el canal exclusivo de comunicación entre el jefe de estado y los asambleístas el consejo que ya estaba recogiendo muchas de estas ideas ahora tiene la tarea de asesorar directamente al presidente de la república de manera extraoficial en un equipo de asesores de manera permanente sin compromiso oficial acerca de las líneas principales que vamos a recomendar a la asamblea constituyente para que ella tome sus decisiones el consejo está conformado por el ministro del trabajo Lino Martínez el procurador Javier Elichiguerra el general Luis Espinal Vázquez Gonzalo Ramírez Cubillán Rafael Zarría y los precandidatos Luis Vallenilla Tared William Hermán Escarra y Ricardo Convella el presidente niega que su consejo vaya a estar a su merced no de ninguna manera no 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 de ninguna manera lo que queremos que sea la asamblea es amplia y participativa y estos son mira eminentes ciudadanos nosotros estamos al frente y es bueno que el país los vea nadie puede pensar que el doctor Escarra que el doctor Vallenilla el doctor Lino Martínez el general Espinal son borregos míos que van a hacer lo que yo les ordene todos los miembros del consejo coinciden en el poder originario de la asamblea pero para disolver al congreso y una de las alternativas que habrá que analizar es cómo va a ser el proceso de convivencia con el congreso cuáles labores puede decidir libremente la constituyente expropiar al congreso para asumirlas directamente y en fin cuál va a ser el orden de relaciones que corresponderá definir en definitiva a la asamblea nacional constituyente el presidente también desestimó las protestas de los candidatos independientes quienes se quejan del ventajismo político de su parte para promocionar a sus candidatos no teme que sus programas de radio y televisión sean censurados ofreció estos espacios a todos los candidatos que quieran promocionarse yo estoy a la orden para ayudar a promocionar a todos los candidatos que quieran incluso los ADECO cualquier candidato ADECO que quiera que yo diga que él es candidato ADECO pues a la orden estoy y lo puedo decir en todas partes por radio por televisión así que no estoy excluyendo a nadie a los partidos tradicionales le permite solo la libertad de expresarse no está dispuesto a convivir con ellos porque ahora me quieren me quieren chantajear no, ahora Chávez es presidente de todos los venezolanos no, yo no soy presidente de los bandidos yo no soy presidente de los corruptos no me considero presidente de ellos Chávez ha insistido en que la asamblea será originaria ahora le agrega 10 principios que van desde el valor de la democracia hasta el nuevo sistema político jurídico y social del país por batallones como el bravo de Apure aguerrido y valiente crecido en la amplia no, no, no Gracias.